Los presidentes de Venezuela y Guyana se reunirán el próximo 14 de diciembre en San Vicente y Las Grenadinas, tras semanas de tensión por la disputa territorial del Esequibo entre ambos países, una disputa que llegó incluso al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. El presidente de Guyana aseguró que buscará rebajar la tensión con Venezuela en la inminente reunión que mantendrá con Nicolás Maduro, pero no negociará sobre la frontera terrestre entre ambos países. El presidente venezolano se refirió a concesiones petroleras en una zona marítima por delimitar. En cuanto a la acusación de Maduro sobre que el Comando Sur de Estados Unidos banca a Guyana, el presidente de Guyana insistió en que su país mantiene su derecho soberano a participar en cualquier forma de cooperación con sus socios bilaterales.